Marco Asensio Moments Chicos, en esta ocasión les traigo el si vale o no la pena hacer a Marco Asensio Momentos de Jugador No olviden que cada video estamos regalando 500 monedas por cada like Así que el ganador del video anterior es el que están viendo aquí Y también recuerden que estamos regalando esta camisa vía Instagram Así que vayan a seguirnos por ahí Es una camisa del Chapulín Y en cuanto llegamos a los 2000 seguidores la vamos a sortear ahí Que por cierto ya no falta mucho Así que chicos vayan a seguirnos, está aquí abajo en la descripción Y ahora, Asensio Momentos vale la pena Primero lo primero, tiene un costo de 90 mil a 100 mil monedas cuando mucho Y la verdad es que sus estadísticas son brutales Vamos a verlo Tenemos aquí a Marco Asensio Momentos de Jugador 4 de Skills, 3 de Pie Malo, 1 metro 82 88 de Ritmo, 86 de Tiro, 89 de Pase, 90 de Regate 50 defensa y 68 de Físico Nos vamos a los detalles de Atributos donde podemos ver 86 de Energía, 89 de Centros, Efecto 90 Esto es muy destacable para algún MSO o para cualquiera que le guste recortar ese adentro Y tirar con tiro colocado 90, repito, 90 de Efecto y 92 de Fuerza de Tiro Aceleración de 90 y 86 de Velocidad de Sprint Las plantillas para hacerlo son las que estamos viendo en pantalla Comenzamos con la plantilla de El Real Madrid Que va a ser la plantilla más cara Tiene un costo de 40 mil a 50 mil monedas Vamos a ver aquí a Pepe Reina Momentos Vamos a ver a Onana, Ndidi, Nacho Fernández, Raúl Albiol, Henderson, Javi Martínez, Sancho, Perisic, Julian Brandt y Kramaric Esta plantilla, les repito, costo entre 40 mil y 50 mil monedas Mientras que la siguiente plantilla tiene un costo de 40 mil a 45 mil cuando mucho Incluso les puede salir en 30 si ya tenemos unos que otro jugador Vamos a ver, aquí tenemos a Jasper Silicen, a Sergi Roberto, Raúl Albiol, Debrich, Onana otra vez, Fabián, Vizca, Luis Alberto, Lucas Leiva, Douglas Costa y terminamos con Seco Ahora, ¿vale la pena hacer a Ascencio? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Primero que nada, les repito, tiene un costo de 90 mil a 100 mil monedas Y siento yo que es una carta que se ve brutal Sin embargo, para jugar en banda, me atrevo a decir que no es tan buena opción Si tú quieres un jugador que pueda funcionarte como MCO Se me hace que es una opción brutal Aunque reconozcamos que tener un MCO de cambio como tendría que ser este Ascencio 100 mil monedas es un poco caro para eso Pero si lo quieres hacer, si es tu jugador favorito, si le vas al Real Madrid, si tienes una plantilla de la Liga Española Y no tienes a Odegaard, este, de tarjeta azulita Que es el que están viendo en pantalla, olvidé el nombre Si no tienes a Odegaard, vale mucho, mucho, mucho la pena hacer a este Marco Ascencio Así que chicos, hasta aquí el video Recuerden, si lo quieren hacer, es una buena opción para tener un MCO de recambio Y nada, no olviden seguirnos en Insta Ya saben, estamos regalando la zona, zona La camisona Y nos vemos en el siguiente video Chao, chao Es el tío Pedro Suscríbete ya Con sus consejos A él y te llegarás przed temprados En ´ane O Fun